El asociacionismo es una parte importante para compañías, en este caso para compañías proveedoras de recambio, de partes para el automóvil, debido a que es necesaria la defensa de los intereses de nuestro colectivo, sobre todo entre las altas entidades europeas y españolas. Estar unidos y buscar esos objetivos comunes en un mercado tan complejo como el nuestro es básico, pero además todavía se hace mucho más básico debido a los momentos de incertidumbre que estamos viviendo en la actualidad, temas como la nueva movilidad, la posibilidad de que haya una variación en los sistemas de propulsión que ahora dominen el mercado, hace que vivamos en un momento clave en la defensa de los intereses del colectivo y en la gestión de la información. Y para la gestión de la información y para la defensa de los intereses, nada mejor que estar en una sociedad como sea un auto, que se preocupa de todo ello y que hace que todos avancemos por ese pasillo común que es el incremento de nuestro negocio.